Gracias por acompañarme, Laura. Ay, pero por favor. Gracias qué. ¿Cómo te voy a dejar sola yendo a hacer una denuncia? Bueno, también. Pero además de esta denuncia, yo creo que lo mejor es hablar con Marina para que ella también hable con otras chicas del trabajo y que también lo denuncien por maltrato. Ajá. ¿Vos quisieras hacer una denuncia así conjunta? Exactamente. Ok. Y a partir de eso vamos a pedir una perimetral. Ajá. Y después le vamos a pedir una indemnización. Grandioso. Claro que sí. No te preocupes. Yo ya hablé con Inés para que ella te dé una mano. Buenísima. Está al tanto de todo. Yo no puedo. Hoy tengo un día complicadísimo. Yo sé, yo sé. Lauchi, bastante me ayudaste. Gracias, amiga. No. Gracias no. No me des las gracias. No, querida, no. Sí, o no. Gracias, pero bueno. A mí no me des las gracias. Las gracias a Diego, tu salvador. A yo. ¿Vos por qué? Nada, trasladás. Si te hubiera gustado que Gastón te salve de las garras de Maro. No. No. No nos tiene que salvar nadie nosotros. Claro. Mejor dicho, nosotras no necesitamos ningún hombre que nos venga a salvar. Así sea. Y yo a Maro, ¿vos te pensás que le tengo miedo? Por favor, por favor, por favor, ya me lo saqué de encima, me hizo la cruz, no lo voy a ver nunca más. ¿Vos sabés que desde el momento que me contaste que lo empezaste a ver a Maro de nuevo, lo primero que me acordé fue ese asado en la Quinta de Castela que no puedo creer que la vayan a vender. Qué bronca. Yo tampoco. No. ¿Qué asado? ¿Vos te acordás del asado, Laura? El asado. El mejor asado de la historia. Te dijiste que hicieras el asado en el quincho. No, se te ocurre hacerlo acá. Me gusta con sol. Yo te pedí, te pedí salparriguera. Bueno, bueno, por favor, no grites, conectate con el sol, con la naturaleza. Hijita de mi amor, Tomás, Tomás, un quesito, en tres meses vas a ser la señora Laura Contempomi de Solís. La, 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 la. Laurita, compré un vacío especial, sin grasa, para Mariano y resulta que no viene. Sí, no, es que tuve un problema, no. No, no. Pero bueno. Bueno, otro día va a venir, no, 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 no. Oh, qué pesado sos. Tomá, come algo, come algo, está flaquísimo. Sí, hijo, con la ropa de mamá. Me acaba de despertar, ¿qué importa? Sí, era lo primero que voy a entrenar. Claro, dejálo que se ponga lo que quieras y le queda todo divino, mi cosa. Hermosa, dormiste bien, preciosito mío. No es que no vaya vestido de mujer al casamiento de tu hermana. Los chistes son algo espantosos, así que cancelalo, por favor. Cancelalo chistes. Por Dios, comete, sorón, que te levantaste con hambre. Ni tomaste desayuno, claro, con la hora que es. Tomá, tesoro. Estás muy emocionada. ¿Qué pasa? Claro, el casamiento. Tienes muy sencille, te noto rarísima. Que mi amor, sí, estás emocionada. Qué sor, es que me da mucho nervio lo del casamiento. Tengo la lista de invitados, agregué a un juez muy importante de la nación. Y además un cliente de la escribanía me va a mandar vinos, así que voy a quedar muy bien con ese juez. No, te están nerviosos, te han mirado. Llegó la joda. Le dejo a Tony ahí hoy. No, 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 no. Dale, papá. Bueno, ya que insiste. Hola, mi hija. Hola, chiquitita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué rico. Te conozco como si te hubiese parido. ¿Qué pasa? Le tiene sensible el casamiento. Ah, claro. No, 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 no. Yo lo quería decir, no importa. Ahora, aguarda un poquito. Está bárbaro que ella se ha suspendido el casamiento porque... Déjame, amiga. ¿Qué? Yo como... Sí, de verdad. Que yo como... Que haya suspendido el casamiento porque ella es joven, es pendeja, no se puede casar a esta edad. Ella necesita conocer otros hombres, probar, ver qué onda la vida. Para mí por eso deberíamos brindar. Están haciendo una broma, ¿no? Creo que me están haciendo una broma. Pero qué pavada, por favor, ¿cómo? Muy joven, está bien. ¿Cómo mejor? Todo, todo encargado, después me va a matar. Laura. Laura, decime que esto es una broma, por favor, te lo pido. No me hagas este disgusto tan grande. Es una broma, Laura. No, no, no. ¿Pero cómo que suspendió el casamiento y a mí no me dijo absolutamente nada? Bueno, paralo y lo... ¿Cuánto hace que suspendió este casamiento? Es una decisión mía, ¿no? Pero por favor, ¿cómo puede ser que le hagas esto a tu madre? No me parece que esté tan mal, ¿no? No, por Dios, que no me hayas avisado. Díganme que es una broma, por favor. Díganme que es una broma, por Dios. Qué divertido. Qué pedos que nos agarrábamos en esa pileta. Qué lindo. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás cuando te agarraron en pelota? Nadando. Estaba por la mitad la pileta. Ay, sí. Laura, éramos libres. Y también le sentí al aláquí. Ol stabilizó. Agasta la pileta. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Gracias.